hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video, es de Clash Royale Clash Royale es un juego divertido, entretenido y que da demasiado gusto da gusto el juego espíritus de fuego y flechas ahora el cobre de plata arjera y desbloqueé furia impresionante puedo desbloquear también veneno pero voy a cambiar voy a poner furia estas son mis cartas el ejército de esqueletos bombardero bruja furia ahora que desbloqueé chispita legendaria montamor codisimado el juez los suplentes esqueletos descarga espíritu de fuego duende con lanza de virros arqueras caballero flechas cañón mortero torres tesla los bárbaros horas de esfirros lápida valquiria minipeca horno bola de fuego gigante choza de dueles torre infernal torre bombardera recolector de elixir cohete choza de bárbaros barril de duetes baby dragon hielo el globo bombástico el príncipe el ejército gigante la ballesta el rayo y el peca bueno espero que quiero quise ver algo quise ver algo le vamos a ver en mi clan vamos a donarle a este bueno solo puedo ver por acá es para ser es para ser rápido no mas aprieto muy rápido bueno yo estoy en el séptimo lugar en mi clan ya estoy arena 6 vamos a jugar una batalla real ahora vamos a ver si ganamos porque no estuve oh no 1729 mas que nosotros lo que mas me gustaria es que el chispita lo combinaria con la furia bueno pero vamos a ponerle este eso es me sugero no no podemos acelerar y el bombardeo no quiero decirlo antes, pero creo que este vio perder bueno, vamos a ponerle montapuercos vamos a ponerle pull y a el montapuercos oh no, no nos sirvió la carta al bombardeo vamos que tiras a ver pero insiste a ver el cacao que que feo primero cacao oh no 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 no